Hola amigos y bienvenidos al Charro Político, yo soy Juncal Solano y el día de hoy te voy a platicar del nuevo numerito de los panistas Pues resulta que reventaron la sesión y se salieron con la suya en frente de los morenistas Y entérate cómo es que J. Korpolevsky volvió a prender el cerro con una nueva intransigencia Pero eso no fue todo, pues entérate cómo es que Estados Unidos tuvo que salir a desmentirla Y Peña Nieto pasa a despedirse con otros dos nuevos osos que hasta físico no salió ya este hombre Así que quédate conmigo porque lo tienes que saber Otra vez de revoltosos No cabe duda que la vida da muchas vueltas Y a los que ayer señalaban como revoltosos, en este caso los de izquierda por levantarse en las sesiones Son los mismos que ahora van a hacer lo mismo Como una especie de revanche con el deseo de no más hacer la vida de cuadritos ¿Por qué sí? Pues ahora en la Cámara de Diputados, que es más bien el circo de payasos Los diputados del PAN tomaron la tribuna para quejarse en contra del presidente electo Andrés Manuel López Obrador ¿A quién llamaron dictador mostrando esta pancarta? Se discutió en lo general de los cambios de la ley orgánica de la Administración Pública Federal Cuando desde el PAN gritaban No al dictador Y del lado de Morena gritaban Es un honor estar con Obrador En ese momento los de Acción Nacional colocaron la enorme manta El grito subió de tono No al dictador Es un error tener un dictador Ante esto fue tanto el enojo de los morenistas que intentaron quitar la manta Hubo jalones desgreñadas entre panistas y morenistas Ante tanto burlote, Muñoz Ledo decidió dar unos minutitos de receso para poder continuar con la ascensión El PAN se dio y se retiró de la tribuna Pero en cambio procedió a colocarse en uno de los extremos del recinto para colgar la manta Pero el presidente de la Cámara, Don Porfirio Muñoz Ledo, ordenó retirarla Sin embargo, el personal no lo pudo hacer Debido a que los panistas se colocaron delante de la manta para impedirlo Por lo que Don Porfirio decidió levantar la sesión ante los aplausos de los morenistas Quienes también gritaron pan comido Lo malo fue que quienes salieron perdiendo con todo este show Fueron los morenistas ante los panistas Pues apenas y se habían aprobado En lo general los cambios de la citada ley Y aún faltaba en discutir los artículos reservados Pues el romper la sesión implicó no concluir todo el proceso legislativo Y por lo mismo no poder ofrecer todas las herramientas administrativas para el día de hoy Cuando se tiene programada la presentación de la estrategia contra el crimen organizado Por el futuro secretario de seguridad pública Alfonso Durazo Y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador En la ley el cambio central es justamente la creación de la Secretaría de Seguridad Pública Al ver los morenistas que estaban festejando ante la cancelación de la sesión Fueron por los legisladores que ya se habían ido pero fue demasiado tarde Así que gracias a este berrinchito por parte de los del pan Será para otro día esta reforma Qué lástima pero como ven amigos El pan está decidido a hacer la vida adecuaditos a los de Moreno Con el pretexto de que son la primera fuerza de oposición en el país Ojo, se vale no estar de acuerdo con lo que plantean los adversarios políticos Pero no hacer este tipo de shows Ni que estuvieran en la primaria Lo peor es que así se dan durante los próximos tres años Y antes digan que no se ha sumado el PRI Que hasta el momento por ser minoría no saben qué papel tomar Pero no se sorprendan verlos a futuro en estos shows No es bienvenido Charritos y amarres y que ahora sí, sí se va a armar la gorda Pues como les decía Miriam ayer en El Clima Político La presidenta de Moreno, Jacob Polepsky Confirmó lo que nadie creía posible después de este hecho tan traumático en el país Trump se ha ido de México sin pedir perdón por sus insultos y amenazas a los mexicanos durante la campaña Tras referirse a los inmigrantes como violadores y criminales Amenaza con deportar a los 11 millones de indocumentados que se calcula viven en Estados Unidos Casi tan humillante como cuando hundeó la bandera norteamericana En el Palacio Nacional después de la batalla en el castillo de Chapultepec Bueno, pues lo que confirmó Jacob Polepsky es que sí venda Trump a México Para la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador A pesar de todos los insultos, descalificaciones y demás que este hombre ha realizado en contra de los mexicanos Para mí que todo comenzó así Después, Jacob Polepsky vio que se encendió el cerro y mejor dijo que no era seguro en su cuenta de Twitter Se invitó formalmente al presidente Donald Trump a la toma de posesión de López Obrador Fuentes oficiales anunciaron la asistencia del vicepresidente Mike Pence No tengo elementos de que esto ha cambiado No tengo en mis responsabilidades confirmar visitas oficiales Jesús Ramírez, vocero del próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador También tuvo que agarrar el exitón para apagar todo el fuego que ya estaba prendido en redes sociales Y dijo que quien viene es Mike Pence Pero eso no fue todo, pues ante tremenda intransigencia por parte de Jacob Polepsky Ahí tienen que hasta tuvieron que salir los republicanos, señores A desmentirla, qué vergüenza A través de uno de sus representantes, Larry Rubin Aunque por la gran relación que existe entre México y Estados Unidos Amerita la visita del presidente Trump a la toma de protesta El G20 exige su presencia Lo que en representación de los americanos será el vicepresidente Mike Pence El que acuda a la toma de protesta de López Obrador A ver, señora, venga para acá ¿Le parece que el país está como para sus intransigencias? Pejor aprenda a las sabias palabras de Don Ramón Mira, amiguita, cuando nadie te pida tu opinión, quédate callada Y cuando alguien te la pida, también quédate callada Ve ese rinconcito que está allá Ah, pues vaya y siéntese Nosotros la llamamos cuando la necesitemos Y ahora veamos este meme Lo que preocupa es la falta de coordinación entre los moenistas Y ya lo vimos el fin de semana con el otro borlote que armó Monreal Con la eliminación de las comisiones bancarias Mientras Monreal sigue empujando la propuesta respaldada por sus senadores López Obrador dice que no y no Al final de cuentas es democracia Pero en los detalles pequeños puede generar incertidumbre Como el caso de J. Colpolepsi Que hasta logró movilizar el partido republicano Todo es experiencia Pero este tipo de indiscreciones ya no se pueden permitir Cuando el tabasqueño sea presidente Nada de consejos mágicos Amigos, y claro que Peña Nieto no podía despedirse de los mexicanos Sin antes hacernos reír Pero esta vez no sé si fue involuntario o voluntario Como suele hacerlo Buenas, de lucirse terminó fundido Pues ahora resulta que el señor tenía la receta mágica Para terminar con todos los males de México Ah, caray, ¿y por qué no los oiga? Te mandaría con cuidado a futuro Lo que se está haciendo por ejemplo con la bolsa la semana pasada Nada, no, Dios mío A ver, ni hago recomendaciones, ni hago sugerencias Ni dos recetas Me ha tocado actuar bajo esta responsabilidad Oh, gran Peña Nieto No te lleves tu secreto a la tumba, por favor Y no te vayas del poder sin antes darnos tu fórmula secreta Para acabar con todos estos males Aunque sea, díganos, ¿la editorial de su libro de recetas? ¿Será Casa Blanca, Grupo Higa o Editorial Gaviota? Díganos A ver, charritos, ¿cuál será la fórmula de la receta mágica para tener a México como él solo sabe? Ah, ya, ya lo sé, tengo una Pongan mucha atención Aprendan inglés, aprendan geografía Porque Lagos de Moreno está en Jalisco Amárrense bien los pantalones para que no se les caigan frente a Trump No pongan de candidatos a sus amiguis Aprendan a contar En general, piensen antes de hablar Tengan cuidado con sus manos Luego se les cae el pastel o el celular No pregunten a la gente qué deberían de hacer en tu lugar Y mínimo, si vas a robar, que no se entiende hasta cómo te robaste cada peso Educar a tus hijos y a tu esposa también En una de esas, vuelve a nacer ¿Qué tal, eh? Con esta fórmula estaríamos del otro lado Ay, Peñarito, ¿de verdad que eres ingenuo? ¿De verdad crees que vamos a envidiar tu receta? Más bien, yo creo que a la receta del TNT Que nos explotó igual que al coyote Peña, ¿ahora es físico? Ay, Peña Nieto Y ya ni porque estamos a días de que termine tu gobierno Dejas de meter la pata o equivocarte en tus discursos ¿Era para que ya a estas alturas tuvieras experiencia hablando en público? Y es que resulta que el señor volvió a cometer otra desfachatez Confundiendo cuántico con cuantitativo Nombre, igualito Uno se refiere a estudios de la física Y otro está relacionado con números Pero bueno, Peña Nieto Para eso hay que leer Ya no te juntes con Aurelio Nuño Esto ocurrió durante la inauguración De un centro de oncología en Baja California Sur El mandatario pidió a los mexicanos A pegarse a los resultados Para evaluar las cifras de su administración Y fue justamente cuando sufrió el resbalón Como es costumbre suya Pero bueno, no creo que un presidente Tenga tan graves errores Y vamos a ver las pruebas Como lo he dicho en más de una ocasión Realmente para evaluar una gestión a un gobierno No hay que irse con lo que uno piensa Con lo que uno imagina Sino que hay que tomar la base cuántica O los números que realmente permitan ser un balance objetivo De cuánto se ha avanzado Andy, pues yo que lo consideraba medio distraído Pero resultó hasta físico Y además soy químico, arquitecto, abogado, antropólogo, filósofo Y revendedor de boletos en el Estadio Azteca Ay, peñanito, pues con que no se te vaya a olvidar La banda presidencial Este primero de diciembre Todo bien, así que ahí les encargo Que me le recuerden en redes sociales Digo, pa' que no vaya a pasar